Jajaja Oja por caberos Jajaja Abre Abre arriba Abre arriba ¿Pero es que no tiene la ventana vía? No te vayas a quedarme. No te vayas a quedarme a dejarme. Y no te vayas a quedarme en la boca. No, no teníamos pensado que lo hacermos. ¿Qué años? ¿Por qué lo podemos tener que vivir? Por fin, si lo pones el ternito, lo pones el ternito. ¡Fuera! No, pues no le botes, sí. Ya, ya. Por eso. Por eso. ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡No se cosía! Lo que pasa es que le he sacado los trapitos, pues por eso... ¡Pues por eso te va a ser! ¡Pues por eso te va a acopar el tío! ¡No, no, no! Yo lo voy a acoparme en el tío, por su mano. ¡Pues por eso! ¡Pues por eso! ¡Pues por eso! ¡Pues por eso!